¡Woohoo Kids! Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A un mono bailar? Por la bahía ¡Jajaja! 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 Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres ¡Jajaja! 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 Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Dibujemos todos juntos tú también Y dibujemos todos juntos tú también ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco, choco! Choco, choco, pam, pam, choco, choco, pam, pam ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, choco, 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 chocolate! ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso! ¡Cremoso! Choco 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 chocoop el arco del violín, kikirikiki, bailemos aquí, hasta que mi maestro encuentre el arco del violín, kikirikiki, el zapato está aquí, y mi maestro encontró el arco del violín, kikirikiki, nos vamos a divertir, cantando y bailando junto al ritmo del violín después de jugar con mi perro, lávate las manos o jugar con las ranitas, lávate las manos después de una caminata, lávate las manos y antes de comer, lávate las manos lavar las manos, muy bien es divertido, también con agua y jabón, muy limpio quedo yo lavar las manos, muy bien es divertido, también con agua y jabón, muy limpio quedo yo después de jugar afuera, importante, lávate las manos o jugar con tu muñeca, importante lávate las manos, después de hacer slime, estira, estira, lávate las manos, después de ir al baño, fuu, fuu, lávate las manos, lavar las manos, muy bien es divertido, también con agua y jabón, muy limpio quedo yo lavar las manos, muy bien es divertido, también con agua y jabón, muy limpio quedo yo wow una hormiguita va marchando pam, pam pam, dos hormiguitas van marchando pam 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 tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando sigue su camino pam 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 y escapar de la lluvia pam 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 Cuatro hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Cinco hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, pa-pam Y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Ocho hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, pa-pam Saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice ¡Estamos llegando! Pero vuelven a marchar de camino a su casa Por la lluvia, pam, 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 pam Un marinero fue al mar, 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 mar A ver que podía ver, ver, ver y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, azul, azul, azul Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar ¡Un pez! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar ¡Un pulpo! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pulpo nadando en el mar, mar, mar ¡Un tiburón bebé! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un medusa nadando en el mar, mar, mar ¡Un delfín! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, mar, mar ¡Ah! ¡Ipes de ver! ¡Hey, property! ¡Hey,lio! Y todo lo que vende Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papabananas compraré también Para mamá limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito tomó su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Y este cerdito se puso a llorar Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Que divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Que divertido es jugar Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Que divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Que divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar Que divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir ¡Miren! 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 Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy y por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una tenera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor con una cuchara y un tenedor Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita cerdita Ven a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita cerdita Salta, salta, Rosita cerdita Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Llu bebé Solta, salta, salta y aló y aló Mi niña Sobre la leche vuela Shushushu Sobre la leche vuela Shushushuu Sobre la leche vuela Shushushu Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuau 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 a dos ranos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuau 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 un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuau 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 a unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuacuac, cuacuac, patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cuacuac, cuacuac A dos ranas se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos, cuacuac, cuacuac Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cuacuac, cuacuac A unos niños se encontró y jugando se quedó Un ratito con ellos, cuacuac, cuacuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cuacuac, cuacuac A dos ranas se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos, cuacuac, cuacuac Un patito muy feliz, en el lago va a nadar Y del día disfrutar, cuacuac, cuacuac Su familia lo encontró y jugando se quedó Un ratito con ellos, cuacuac, cuacuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos, saltando en hojas Es muy feliz Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum Tu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando, el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Puu, pu, pu, mi pequeña abeja Puu, pu, pu, mi pequeña abeja Puu, pu, pu, mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Puu, pu, pu, mi pequeña abeja Puu, pu, pu, mi pequeña abeja La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió ¡Squidemarin cadín cadín! Contigo de esquí ambition Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, kadín, kadín Ski de marín, kadín Te quiero a ti Ski de marín, kadín, kadín Ski de marín, kadín Te quiero a ti Ski de marín, kadín, kadín Ski de marín, kadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, kadín, kadín Ski de marín, kadín Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti ¡Wow! Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas сразу Haceis patatas seis patatas utilities y patatas seis patatas De maneras uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez ¡Wow! Una patata, dos patatas Tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas Siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas Diez patatas más Diez, nueve Ocho, siete Seis, cinco Cuatro, tres Dos ¡Y una! Gatito, gatito ¿Qué has hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, 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 yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya Siempre con su oinka El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo Y en esa granja tenía vacas Ia, 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 yo Con su oinka aquí, con su oinka aquí Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya Siempre con su oinka aquí El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka aquí Con su oinka aquí, con su oinka allá Cuá aquí, cuá allá Siempre con su cuá Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá Siempre con su oinka aquí El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo En el medio de la selva Donde nadie llegó Hay un gran gorila grande Que limpia su ropa Con un chica bun aquí Y un chica bun allá Así es como tan limpia Su ropa está Así es como tan limpia Su ropa está En el medio de la selva Donde nadie llegó Hay una gran serpiente Que limpia su ropa Con un chica bun aquí Y un chica bun allá Así es como tan limpia Su ropa está Un chica bun, chica bun, chica bun, chica bun Un chica bun, chica bun, chica bun, chica bun Así es como tan limpia Su ropa de tu ropa está Su ropa esta De no Ay, ya, 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 ya En el medio de la selva Donde nadie llegó, hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Así es como tan limpia su ropa está ¡Chica! Pum chica-pum 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 chica-p Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc 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 El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jejííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííícííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En sus manos todo el mundo, en sus manos El tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana a su lado Tiene a su hermana a su lado Tiene a su hermana a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba Un monito saltaba Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Un monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Crac, crac, tiririrí, crac Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Crac, crac, tirirí, crac Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, crac, tirirí, crac Crac, 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 tirirí, crac Crac, crac, tirirí, crac Crac, 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 tirirí, crac Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se resbaló La cabeza se vendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete! 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Tira, 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 chan, chan 阴, chan, chan, chan Jamte y damte al muro trepó Jamte y damte al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a jamte ya recomponer ¡Gracias! Hamdi, damdi al muro trepó Hamdi, damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer ¡Gracias! Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Cabeza Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Cabeza Hombros Rodillas Pies W, 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 W Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña, es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río El otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otro cito, se encontró otro cito Se encontró otro cito, y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otro cito, se encontró otro cito Se encontró otro cito, y se hicieron amigos Se encontró otro cito, y se hicieron amigos Soy una teterita, pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Soy una teterita, pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Jajaja Jajaja Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Campanita disfrutar Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música tocar Panderetas disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Tigi-ram-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Panderetas disfrutar Linda música tocar Panderetas changed Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Influenetten Standards Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo un patito vieron regresar Yayu, yayu, lu, yayu, lu, yayu, yayu Un patito salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y a ningun patito vieron regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 Y a todos sus patitos vio regresar Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 No logro alcanzarte Una taza te daré No logro alcanzarte Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugando la esperaré Zapatero, repare mi zapato Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo haremos con arcilla, lo rompió Lo haremos con arcilla, lo rompió Lo rompió, 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 lo rompió Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer mi bella dama Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesque un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesque un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál dedo te mordió? Vámonos Lubilú Vámonos Lubilar Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! Es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Papi quiere ir a jugar, lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya, otro día volverás Mami quiere ir a jugar, lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya, otro día volverás Hermana quiere ir a jugar, lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya, otro día volverás Bebé quiere ir a jugar, lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya, otro día volverás Bebé quiere ir a jugar, lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya, otro día volverás La familia quiere ir a jugar, lluvia lluvia vete ya El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el pie izquierda adentro, la mano derecha adentro Todo el cuerpo adentro, la mano derecha adentro y lo sacudo sin parar Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron Al sol Y tres ranitas quedaron Al sol Y tres ranitas quedaron Al sol Y tres ranitas quedaron Al sol Tres ranitas quedaron Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó Le gustó y ya no volvió Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron Al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos Que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y come bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Intilintilín el gato y el violín La vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín el gato y el violín La vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín el gato y el violín La vaca la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó ¡Ah! Tengo dos manitas Muy necesarias Con ellas me lavo la cara En las mañanas Tengo dos manitas Que tienen diez deditos Con ellos me lavo La cara tempranito Con mis ojitos Con mis ojitos veo alrededor Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores Que es el olor Que es el olor jugando con mami Me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas 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 Que tienen diez deditos Que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara Tempranito Tengo dos manitas Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! 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 Flores en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire Calor y luz también Mis flores ¡Ja, ja, ja! Mis flores Mis flores ¡Ja, ja, ja! Es la casa del vecino Hola, hola Bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, hola Bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Mi casa es de cartón Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel ¡Ja, ja, ja! Hola, hola Bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón De cartón Y de papel De cartón Y de papel De cartón Y de papel El cartero distraído Se ha caído Sin saber Que la casa es de cartón De cartón De cartón Y de papel De cartón Y de papel Hasta luego Mi vecino Ya me voy Muy divertido A mi casa De cartón De cartón Y de papel De cartón Y de papel ¡Piñata! 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 ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Si! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la Dale a la piñata R Dale a la Dale a la piñata Rompela 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 ¿Quién rompa la piñata? Yo, que la rompa Felipe, no, que la rompa Sarita, no, que la rompa Jaimito, no, que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express. ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una taza, una cuchara, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express. Soy una taza, una cuchara, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express. ¡Chu! 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 ¡ Chu 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 Chuchuá, 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 guau, guau, chuchuá, chuchuá, guau, guau Chuchuá, 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 guau, 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 chuchuá, chuchuá, guau, guau ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! Dedos arriba ¡Hombro fruncido! Chuchuá, 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 guau, 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 chuchuá, chuchuá, guau, guau ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! Dedos arriba ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! Chuchuá, 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 guau, guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau, guau ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Jajajajaja! Dedos arriba ¡Hombro fruncido! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Jajajaja! Chuchuá, 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 guau, 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 guau Chuchuá, chuchuá, guau, 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 guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros flustidos, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Piede pingüino, lengua afuera Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón, le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer, de postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir, un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón, aunque seas un muñeco de trapo y de cartón La vaca LOL La vaca LOL Tiene cabeza y tiene cola La vaca LOL La vaca LOL Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu 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 La vaca LOL La vaca LOL La vaca LOL Tiene cabeza y hace mu 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 La vaca LOL La vaca LOL Tiene cabeza y tiene cola La vaca LOL La vaca LOL La vaca LOL Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Muu Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patilla Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patilla Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Choc, choc Estaba el señor don gato Sentarito en su tejado Marramia miau 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 Sentarito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramia miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marramia miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia miau 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 De don gato enamorado Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca, 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 brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, 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 brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quien bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Va a estar adelante Más un poco más Va a estar adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Daz un salto alto Y vuelves a empezar Y vuelves a empezar Vas para adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Daz un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quien bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quien bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Va a estar adelante Más un poco más Va a estar adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Daz un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quien bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quien bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Y aunque tú te olvide Porque tú instes solito Que vas a bailar Inc civil Esasjato Pero no es tan Te voy a enseñar